Venga, una pregunta. ¿Tenéis preguntas? Hola, ¿qué tal? Bueno, has presentado esta enfermedad, la intensividad a las ondas electromagnéticas como una enfermedad psicosomática, ¿no? Esa es la parte del paciente, por así decirlo. ¿Existe también cierta enfermedad psicosomática o simplemente mala práctica en esos investigadores que también, por ejemplo aquí tenemos uno cercano en la Universidad de Alcalá de Henares, tenemos un médico que lleva años investigando el efecto de las ondas de los teléfonos móviles y tal en la salud y resulta que a él sí, los estudios le salen como todos con resultados positivos, con esa relación entre ondas, entre microondas y salud. ¿Hay ahí también, a tu entender, cierto efecto psicosomático o puede haber otros factores que lleven a esos resultados en sus estudios? Bueno, hay que ver cada estudio. La ciencia no se hace como un estudio ni como un investigador. Hay que ver dónde lo publica, qué índice de antipato tiene, cuántos números necesitas o reciben. Existe, no es el único, hay otro austríaco, Ankofer, pero yo he leído y normalmente se hacen referencia a estudios in vitro, en el momento que tienen las células solas. Hace poco un compañero de Murcia, también radiólogo, hacen experimentos con campos electromagnéticos para ver su posible efecto radioprotector. En vitro estamos consiguiendo resultados que sí, que parece que la radiación pulsante tiene un efecto radioprotector cuando entradas una célula con rayos X, por ejemplo. Pero, en vivo, no se produce. Entonces hay que ver en qué condiciones. Que pueda haber un efecto psicosomático. A día de hoy, la evidencia científica es que es psicosomático. Eso no quiere decir que estén locos, ni que sean tontos, como decía. Y hay que tener mucha empatía con esta gente. Yo lo entiendo, es una enfermedad, para los que la sufren, muy jodida. Y lo que no quieren es, hay que intentar buscar un enfoque adecuado de la enfermedad. El problema es que hay médicos que diagnostican este tipo de alteraciones. A una mujer de Balbacete, que vino a verme, le habían cobrado en Barcelona, le había costado la broma, 2.000 euros, para entrar por la puerta. ¿Viste qué le pasa? Porque me duele aquí, cuando le he cerrado la wifi, vale, pues usted es hipersensible. ¿Ya está? Y pasa usted por caja. No conozco las empresas. Sé de quién habla, no he leído sus artículos, no sé en qué revista las publica, pero lo que te quiero decir es que hay que entender la enfermedad de hipersensibilidad como que ellos sufren, ellos lo notan. Lo notan. Lo que pasa es que no lo notan cuando tienen que notar. Pero claro, eso hay que hacerles ver, que esto es así, como decía, la mujer que tuve el otro día en Balbacete, al final, oye, la duda la tenía. Y dice, pues a lo mejor, este tío, a ver si voy a ser yo. Y bueno, pues es con información, intentaba ponerte, con esta mujer me tiré con su marido, tres horas en su casa, me vimos en todas las habitaciones, les expliqué más o menos esto, con todos los datos, de repente me dice, bueno, es que tenía un estudio de Austria, del colegio de médicos austriaco, en el Alzheimer. A ver, déjalo. Así, a simple vista, ¿no? ¿No tan raro? No, ¿qué le pasa? ¿Aquí está en español? Un colegio austriaco haciendo el español, que te amas, un tocho así, que me ha traducido esto, ¿de dónde lo has sacado? Entonces está de alta, en foros, de afectados, y dice, yo ya no los miro, porque es que me pongo más enfermo. Y encima, si les da más la atención, porque esto puede ser psicosomático, y dice, te comen. O sea, que hay una agresividad, como decir, un odio hacia cualquier cuestión de eso. El hijo de la mujer que se suicidó, que he comentado antes, hace poco tuve un debate en Facebook con él, no sabía que era él, lo dijo luego, son los chen-trails. Y cada día ponía una foto, de, ostia, mira cómo está el tío de Madrid, y, claro, situación anticrónica, típica, aviones volando, todos fumigando, una cosa así. Entonces, hay que tener mucho tacto, hay que analizar cada estudio, cada caso, ver en qué condiciones se están reproduciendo, porque, como te digo, hay estudios, como los de Alfa, que cogen en vitro, que reproducen estos resultados, pero en vivo, y esta revisión que se cuesta ahí de hipersensibilidad, está claro, a ver, si eres hipersensible, coño, por lo menos acierta un 30 o un 40%, ¿no? Por darte un margen. Lo lógico es que si yo te pongo una llama, y tú pones la mano, y eres hipersensible, y cuando pones la mano, aunque no, yo, tapada la llama, tú pones la mano, y dice, está encendida, ostia, que me quemo. Esta gente pone la mano, y tal, está apagada. ¿Sabes? Eso es lo que hay que intentar hacer, y con cuidado, con empatía, te enseñan este tipo de artículos, los buscas en algunos casos, ya intentamos buscarlos, no están en el JCR, es bueno, que es el índice de referencia que tenemos para, más o menos, ver si la revista publica con revisión por pares, etc. Ahí anda, si no funciona. No sé si. ¿Pregunta? Había otra volatilidad. Muchas gracias. Yo, vamos a ver, yo, vamos, esto no tenía mucha idea, he trabajado con un tema relativamente próximo, que es el tema de efectos sobre la salud de campos eléctricos provocados por líneas eléctricas, con fichas electromagnétricos provocados por líneas eléctricas. Bueno, ahí también te encuentras a las señales con migrán, y a todo ese tipo de cosas que has hablado, pero adicionalmente a él no hay tampoco evidencia epidemiológica, ni mecanismo psicofísico razonable, pero sí que hay algo que está contrastado y que es real, y es que te ponen una línea de 500 o 1000 metros de tu casa y el precio de la propiedad baja. Entonces, evidentemente, el afectado tiene un incentivo claro a decir que eso es malo, lo que era centralmente o no. Yo no sé si ocurre algo parecido a este tema, porque en mi entendimiento, o lo que yo creo, es que la comunidad de vecinos como tal, es una compensación, pero el edificio que está al lado, por ejemplo, el de los cuatro afectados a la ACT, no ha recibido lo que está. Entonces, yo no sé si esto es significativo, si hay alguna cosa parecida. Sí, bueno, en el caso de los campos de la línea de alta tensión, conocerás que hace ya un pario, bastantes años, se publicó un artículo en el ANCEP en el que encontraban la relación que había. Y es que los casos de gente afectada estaban en la dirección de los vientos dominantes. Los campos electromagnéticos de estas líneas de alta tensión hacían que la contaminación del AINE se volviera más reactiva, se reaccionara produciendo moléculas de contaminación más complejas, que producían este tipo de efectos. O sea, que sabemos, que los campos de las líneas de alta tensión tenían un efecto sobre la salud, en este caso era, no eran exactamente los campos electromagnéticos, de forma directa, pero sí de forma directa. Volvemos otra vez al tema de la contaminación atmosférica, que a nadie le importa una negra. Tuve un pueblo de Ciudad Real, es Consuelo, es de Ciudad Real ya, tenían un problema con una antena. Una, he tenido dos conferencias con protección policial, esta fue una de ellas. Después de dos horas más o menos de debate, explicándole a la gente del pueblo, era otra conferencia, ahí hice lo de las pelotitas, porque creo que va a estar didáctico, explicándole todo esto, en el pueblo, que se había ido a Madrid, y el resto, que estaban en contra de la antena. Y la conclusión a la que llegué yo, y mis compañeros, claro, y se lo dije, y dice a ti lo que te pasa, es que, porque una de las soluciones que planteaban los vecinos, era que la antena se pusiera en un terreno de un ayuntamiento. Porque así el dinero no recibiría el ayuntamiento, y así no tendría un problema. En ese caso, en Consuelo, claramente en la línea de lo que están diciendo. El problema era que el, me va a decir el verancio, pero bueno, el que fuera, se lleva la pasta de la antena, y eso le jode a los demás. Y fue la conclusión a la que vivé. Otro caso, ¿cómo se llama este pueblo? Las Solanas, así me ven. La Solana, no es que, pero es la Solana, pero no de Albacete, es otra Solana que en Alicante también tuve que ir, allí lo tuve por el terreno oficial, el cura puso, justo sería las confirmaciones del pueblo, 20 años, todos a misa. Pero bueno, los que vinieron, también la conclusión era que le jodían que había un vecino que se llevaba la pasta de una Wimax, que había puesto medimos y tal, y no había ningún problema, los niveles estaban muy bajos. O sea que, probablemente ese sea otro factor. Otro factor. Hablan más. Y hay gente que realmente se preocupa. Pero ese es, probablemente uno de ellos. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero te las gracias por la charla, que yo creo que ha sido bastante entretenida. Solo quería comentarte una cosa. El artículo este que has mencionado, de las ratas y tal, yo no, a lo mejor todas las sesiones mías, pero yo no puedo evitar que me recuerde poderosamente al artículo del, del bueno de Seralini, sobre temas del maíz transgénico y tal. O sea, porque el tipo de montaje experimental de todos suena parecido. A ver, lo que me preocupa, claro, yo el artículo de Seralini sí lo he leído, pero sí que es verdad que estadísticamente hablando es una mierda, porque, bueno, pues ponía las fotos, ¿sabes de qué artículo te hablo, no? No, no. Bueno, pues un señor que, casualmente vive de, casualmente vive de meterle caña a los antifragénicos, es una casualidad tonta. Entonces, pues cogió un grupo de ratones, una muestra del copón, ocho nada menos, y pues le estuvo alimentando, un poco menos con un embudo, así maíz, así la mansalva, y dijo, dios mío, entonces hay unas fotos no relatoras con unos tumores como que en cabeza, ¿sabes? Entonces, todo mundo flipando, claro. Luego faltaban detallitos, como que no había grupo de control, como que cogió justamente una especie de ratón laboratorio hipermutagénica, que tiene un 40% de tasa de mutagénesis espontánea, y le había salido un 70% y tal, con lo cual, bueno, haciendo calculillos de primero de carrera, uno sabe que la probabilidad es bastante elevada, mucho más que de sacar cinco caras en una moneda, y de hecho, nunca se pueden replicar los resultados, pero bueno, es igual, en cualquier página de datos génicos te lo cuentan, que a mí esto, personalmente, me lo recuerda, sobre todo, quiero decir, me parece un poco, quiero decir, ¿hay alguna...? ¿Tienes la fuente del artículo? O sea, quiero decir, porque podría ser una cosa parecida, quiero decir, podría ser, sobre todo a mí lo que me sorprende, que es verdad lo que dices, que pobre es animal, el perro sin una caja de zapatos, pero yo personalmente creo, que aunque le pongas 20 antenas ahí, que tienen una potencia de milivatios, en una, en radiación de microondas, quiero decir, o sea, probablemente se entran hacinados, y a lo mejor le pegan un bocado a la antena, y se rompen un diente, pero yo honestamente no veo por... o sea, que tú has dicho, me parece normal que pillen cáncer, yo no veo porque... Es que no, los datos, genéticamente preparados, son predispuestos, a desarrollar cierto tipo de linfoma, o sea, que ya eran ratones específicos, pero además es que el artículo es del 97, y lo que estaban buscando era eso, y el hombre que lo hace, es una persona seria, y el artículo no es una mierda, cuando he dicho de una mierda, no era una mierda, no estaba mal, pero hay que leerlo para ver en qué condiciones, con qué ratones, y un ratón sometido 30 minutos diarios al lado de la antena, en torno a 1000 microvatios, es una intensidad elevada, por encima de 2000 es cuando se producen efectos térmicos, y tú tienes a un ratón metido ahí durante media hora, puedes producir esos efectos térmicos, el estudio, como lo digo, es del 97, no está publicada una revista científica con revisión de pares, por eso hay que tenerlo en cuenta, pero lo que yo quería llamar la atención, es que ese artículo que está puesto en esta página que comentaba antes, lo utilizan como referente, ¿cómo que no hay estudios que demostran que esto hace? Y dicen, míralo ahí, porque si es del 97, pero si el autor ahora dice lo contrario, claro, porque está vendido y tal, o sea, llega un momento que no puedes razonar, ni puedes debatir con el contrario, porque llega un momento que tampoco tiene sentido, mira, si tiene miedo a las antenas y estas jodidas, y tal, yo te doy información, y luego tú si quieres la lees, la buscas, y te das cuenta de la información que está manejando, pero además no puedo ni nada, es porque quieres el artículo, ya está, si quieres el artículo está por ahí, lo tengo por ahí. Gracias. ¿Alguien más? Por fa, acércate el micro un poco más. Si fuera un álbum, ya está. Nos ha hablado claro del principio de precaución, cuántas veces lo usan, o imagino que toda esa gente está muy metida con, no, es que no sé si lo hacen algo, o los estudios, o sea, es una parte de ese lo de configuración, pero, pero, ¿cómo luchas contra eso? Yo no salgo a la calle, porque sabéis que te puede atropellar un coche. A ver, no he contado eso, ni he contado muchas otras cosas, porque el otro día hice un ensayo con alumnos, y me veí dos horas, o sea, que no es el rollo que puedo soltar. Él tuvo su razón de ser y lo obtiene cuando hay evidencia. el principio de precaución se debe utilizar en unas condiciones en las que la OMS recomienda que se debe utilizar el principio de precaución. No se debe, a lo mejor el principio de precaución estaba bien planteado en el 92, porque no había evidencia, no se había publicado el estudio Interfón, Interfón, claro, pagado por las telefónicas, como sabéis, no había evidencia seria que pusiera claro que esto no tenía relación, en el caso de las antenas de telefonía móvil. Entonces, a lo mejor en aquel momento, sí había una posibilidad, o sí tenía cabida. No lo he mencionado, porque creo que no tiene cabida, y que no lo tengo que mencionar. Igual que no iría a un debate de homoepatía en la universidad, porque no tiene cabida, porque lo he hecho. Nos hemos suicidado tres veces ya, ¿no? Pero bueno, lo hacemos. Medicina, el controlado, el médico, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor, por eso, igual que no creo que deba tener cabida, porque es una variable que no quiero introducir, porque creo que ya no es el momento de introducirla. A lo mejor podríamos introducirla con el teléfono móvil, que si os fijáis, la OMS recomienda que los niños pedadores, no hablen con el teléfono móvil durante mucho tiempo, ahí se está aplicando el principio de pronunciamiento. A lo mejor en ese caso, dada la evidencia, puesto que está clasificado como posible, como se está estudiando, a lo mejor podría tener cabida. Pero volvemos al caso, estamos hablando de gente, volvemos al estudio, a ver en qué condiciones se está dando, se está dando unas condiciones extremas, de exposición extrema, de gente que habla durante muchas horas al día, durante al menos 10 años, y que la incidencia, además, ese factor de riesgo que hay, es pequeño. Pero vamos a intentar replicarlo. Es que lo primero que hay que hacer, como decías, hay que coger la base, la ciencia, vale, a ti te sabes, voy a replicarlo, no me sale, vaya, la memoria del agua, lo intenta hacer, no me sale, por algo será. Pero bueno, el principio de precaución, a lo mejor en ese caso, podría tener alguna justificación. En el caso de las antenas de teléfono móvil, no lo tiene. En el caso de las antenas wifi, de los colegios, pues, vamos a abrir todos. Las intensidades de las wifi son mucho más altas que las intensidades que estamos midiendo, generalmente son mucho más altas que las antenas de teléfono móvil, y bueno, no sé si lo he comentado aquí, hace 10 años eran las líneas de alta tensión, después fueron las antenas, ahora son las wifi, mañana será la de asociación, que va a tener un montón de... Son dos tiras, lo aviso. Lo habéis visto en la foto. Bueno, primero un disclaimer, estoy afónico, a ver si puedo hablar. Lo primero que quería comentar, no sé si es una pregunta o una reflexión, sino que yo creo que todos los que estamos aquí, sabíamos ya que las antenas no producen, o creemos que las antenas no producen esas enfermedades, ¿no? Hay alguien por aquí que viniera pensando que realmente las antenas provocan, entonces yo creo que por una parte de eso, venimos como a reafirmarnos, a aprender algo más, nos ha contado cosas que a lo mejor yo no sabía, pero el resto, los antenófobos están ahí en el monte haciendo el gorite, a la mañana ir aquí a la ciudad. Entonces, no sé, o sea, hablar de la antenofobia, para nosotros, que sabemos que no es real y tal, cuando quien debería entender eso son los que la sufren, hay alguna forma de convencerlos a ellos de esto, cuando ellos están en otro lado, como digo ahí, mezclando resina y tal. Yo llevo mucho tiempo teniendo conocidos que creen en todo tipo de cosas, de ducha con piedritas y de escobolas y power balance, y siempre intento, con el tacto de puedo convencerles y tal, y me doy cuenta que no sirve de nada, entra en un grupo de tribus de siempre y nada, acabas quedando tú fatal. Entonces, eso, mi pregunta es autoconvencernos más nosotros, pues como que tal, ¿cuál sería la forma de llegar a ellos? Y por otra parte, lo del comercio, como digo, después de llevar mucho tiempo intentando llegar ahí, de oye, que eso es mentira, que eso es como un timo, que te están cobrando tanto, nada, no reaccionan, ellos son felices así, pues yo he pensado también venderos con internet, o ebay, o sea, entre el otro día en ebay, hay un usuario que todos los días vende 3 o 4 piezas a 10 euros cada día, cada una, y le va muy bien, todos los días del mes vende una, es un buen precio, y si ya están contentos comprando el bonite, pues por qué no, entonces pienso, primero tenía un poco de problema moral, porque esto no es ético, y después piensa, ¿y por qué no miramos igual a los que venden estampitas religiosas, o figuritas religiosas, que se sienten bien comprándolas? Pero en ese caso parece como que, por la tradición, parece que es más aceptable que una señora compre un San Pancracio, pero es menos ético que una señora compre un bonite, entonces me refiero, me debería sentir muy mal, si empiezo a vender al bonite o no. Esa es tu ética, es la cosa. A dos preguntas, la primera, como he dicho, he ido a pueblos, a la gente de Fulareal, porque me lo piden los ayuntamientos, y esa es la base, cuando venía, cuando venía, cuando le dije a mi mujer que venía para acá, a Madrid, un sábado por la tarde, a Madrid, en el coche, luego te vuelves, ¿a qué? Pero la gente que va a ver allí, os vais a reír, vais ahí a reír, os de la gente, es que no tenéis tanto, no tenéis mujeres. Y yo digo, pues hombre, no, un poco. Pero voy a decir que hay que tener mucha sensibilidad, y no ser enfermos, y esto. Bueno, el caso es que, lo que te quería decir, sí, yo esperaba que a lo mejor algún no hubiera, alguna persona aceptada. Y creo que en todo lo que he dicho, no se debería sentir ofendido, y creo que he cuidado bastante el lenguaje, porque creo que es un problema, quien no sufre, sí. A lo mejor él podría hacer algún chascarrillo, pero no he intentado ridiculizarles, porque creo que no es una cuestión de risa. Como os decía, lo he hecho con la Diputación de Abacete, lo hicimos como una antena, había una antena que daba problemas, no esta, sino otra. Vinieron del edificio problemático, dos personas que eran los más, los más antemocos, antenojos, y bueno, impresionante, muy agresivos, y vino, pues como cuatro o cinco personas más de la comunidad, de esa comunidad. Cuando acabé la charla, esas cuatro o cinco personas se acercaron, obviamente, muchísimas gracias, han participado en el estudio, les hemos medido, en cuanto por la calle, de vez en cuando, muchas gracias, es que estábamos asustados, es que con los niños, qué miedo, no sé qué. Y lo que han conseguido, es que en la siguiente reunión de vecinos, cuando estaban mujeres, que, bueno, me pusieron verde, llegara y dijera, la antena esta de mierda, a ver si la quitan ya, porque no sé qué. Y nosotros le dijeron, mira, ya está bien, has visto a una persona, te lo ha dicho, te han dado datos, has visto que no tienes ningún problema, déjanos vivir. Entonces, si hemos conseguido eso, se paró, si buscáis, alcalde Monáñez, la ciena, la ciena, calle y la antena, ahí está. Si buscáis la bibliografía científica, el periódico de la tribuna, encontráis manifestaciones, hubo un mogollón de movimiento, contra la antena. Después de la charla, se han parado. A lo mejor no he conseguido convencer a esos dos, pero la gente que es razonable, que tiene sus dudas, que es la mayoría de la gente, pues sigue estándole, explotándole lo que dice la OOS, lo que dice la Asociación contra el Cáncer, si yo no digo cosas diferentes, pero dice, poño, te dicen, es que estáis vendidos, ya, y la Asociación contra el Cáncer dice que esto no pasa nada, son unos cabrones. No, la referente, alguien se piensa que la Asociación contra el Cáncer está diciendo que esto no es cancerígeno cuando sí lo es, ya, es muy fuerte. Si esto tuviera alguna relación, tendríamos una epidemia. Cuando tú les dices evidencias así tan sencillas, hay gente que reacciona y otros que no, tampoco hay que matarse. Con los chemtrails que te comentaba yo, mi última fue, pues si ahora eres un prepotente y un ignorante, ya lo sé, ya lo sé. Coño, porque es que no tienen ni idea cuantos los chemtrails, bueno, es un físico de la atmósfera, es una medicina sobre el efecto de la contaminación sobre la gente, les explicas, cómo va el perfil vertical de la atmósfera, que eso no puede ser, le das datos, les da igual, y te dicen, que eres un prepotente, es que no lo quieres escuchar, es que no lo quieres discutir. Adiós. Hasta que hemos llegado. Luego mi mujer, hasta qué hora te acostaste ayer con el Facebook, ayer con el Facebook. Otro le da por el fútbol, otro le da por comprar estampitas, por lo mismo, exactamente igual. La misma vergüenza, te tendría que dar a ti, vendiendo, ¿cómo has dicho que se llama eso? ¿Orgonitas? 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 No, ¿Orgonitas? Eso no era una película. La misma vergüenza que tendría que dar, que el que vende una estampita, también me da auténticamente. Última, ¿alguien? ¿Se quedan aquí igual? Luego pasadme las pelotitas, las rectas, el mundo tomándome las pelotas, unos contadores de gestión, que están intentando colocarnos, no sé si, bueno, Madrid, están intentando, a mí me ha llamado a ver. Entonces, yo he estado leyendo, y parece ser que es... Caribe, caribe, sí, 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 no, no, por eso, que me contaran, no sé, lo que he leído, es que es 40 veces superior, el wifi que tenemos en casa. Entonces, si esto lo planteas, en un edificio, de siete plantas, con cuatro casas, 200 vecinos, 200 contadores. Cuéntame. Busca en Google, los contadores del mar. Autor, no, 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 los contadores del mar. Está parafraseando un artículo de Luis Alfonso Gáez, que era las radiaciones del mar, pues se llaman los contadores del mar. He visto el vídeo, y entonces, no sé si contarlo, yo estaba en eco, participo, se montó eco en Alvacete, con el punto, tal, vamos a hablar de la T.P., y tal, le digo que eso no es peligroso. Un ecologista diciendo que la T.P., el almacenamiento nuclear, que se va a poner que no es peligroso, claro, que los tragélicos coge tampoco hay que dar a oír, de poco. Bueno, no, sigo, sigo. Y conseguimos montar, a raíz de la iniciativa de Parque delgado de Izquierda Unida, en Facebook, con Fernando Frías, con Fernando Cuartero, con Luis Alfonso Gáez, la vamos a recibir con el Parque, con conversaciones, y decidimos montar con Rafa Font, que es un tipo de estandófica, un grupo, el ecuo, referente de ciencia. ¿Vale? Para que, venga, vamos a definir cuál es, un poco en la línea de que consigue el Parque, o no, pero vamos a ver. Estoy en esa, en ese, todo es que soy masoquista. Estoy en ese grupo de, de correo, y un día, un profesor de la Universidad de, lo que era de Alcalá de Henares, de Historia de la Medicina, pone el artículo y el vídeo, esto es temorífico, esto nos vamos a morir todos, están cambiando los contadores, van a echar un montón de gente, esto, imaginaros, un edificio de 400 personas, lo mismo, lo que más contaron, lo que se oído todos. Emiten wifi y tal, que vale, ojo, quien lo fabrica, tal, fabricantes de contadores digitales, hoja técnica, vamos a la hoja técnica, las escarras, PDF, tardas, sin saber, así mucha informática, 30 segundos. cojo la hoja técnica, hay que saber inglés, tal inglés, eso requiere algo más de 30 segundos, bueno, lo lees, y encuentras conexión con la base, PNC, Power Line Communication, no emiten wifi, va por el propio cable de la luz, sí que es verdad, que cuando hay concentradores, que utilizan una antena, para emitir, para enlazar, pero es por un radioenlace, que no emite, a ver, aquí se me ocurre, que cada, cada emisor, todos los contadores de España, van a emitir, wifi, todo el tiempo, en algunos casos, por móvil, depende de la, de la fuente, algunos dicen que es por wifi, otros dicen que es por móvil, pero cuando coge la hoja técnica del aparato, pone que no emite, pone que la comunicación es por TLC, por el propio cable de la luz, como es lógico, que la Endesa, es que parecen imbéciles, o sea, Endesa, que puede conectarse por su propio cable, la tecnología la tiene desarrollada, porque intentó vender el TLC en toda España, pero no funcionó, pero la tiene, coño, para que va a pagar la telefónica, la conexión de móvil, que sería estúpido, bueno, en la hoja técnica, pone que no emite, entonces yo cojo esa hoja técnica, se la manda al grupo de ECO, oye, mirad, esto no tiene razones de por qué, esto no va a dedicar, pone, el coche, y este coche, cuántas ruedas tiene cuatro, cuatro, cuatro y la de respuesta, vale, pues ya este hombre, de la madre y me dice, joder, los coches tienen sin ruedas, que no, mira la hoja técnica, que tiene cinco, con la tienda de repuesto, es que no quieres disputar, es que es tan peligrosísimo, y es que tú eres parcial, y no sé qué, no sé cuántos, me llamó la atención, me insultó, me dijo que yo era, no sé qué, que era un propotente, que no le decía en poniente, que si no, es que no, es que no quiera discutir, es que para que voy a perder el tiempo, ya lo pido bastante en otros sitios, y es al mismo, entonces te recomiendo que leas ese articulación a los contadores del mal, a Bertona Gerard, y te sabes un articulito de una revista, de un periódico local de Albacete, en el que estriba una columna cada 15 días, y explicaba, cuáles eran, por qué, y cuáles eran los problemas que presentaba. Lo único que van a hacer, es destruir puestos de trabajo. Claro, si van a ir a mi equipo, lo único. Por eso. Sí que ponen, pero claro, a ver, vamos a utilizar argumentos, contra la TC, pues la TC, joder, pues un pelotazo, ahí en un pueblo, que lo va a gastar, probablemente, como decía, poner la antena de bajar el precio, pues ponerse la TC, probablemente, la economía del pueblo, se incrementará, pero en las manos de ella sabemos quién es, o en los pocos, tal, entonces vamos a utilizar esos argumentos, para no me digáis que va a explotar, y nos vamos a unir a la vaca, este está 70 kilómetros, y eso es material, y este, o vamos a decir que lo pongan en una central, de las que están cerrando, pero no utilicemos argumentos, pues, por lo mismo. ¿Algumentos contra los contadores digitales? Que van a destruir puestos de trabajo. Vale, pero como todo, quitemos internet, quitemos patas, las enciclopedias han desaparecido, por internet, pues son, es lo que busca el capitalismo, reducir puestos de trabajo, al que ya no va a tener beneficio, entonces, ¿qué podemos hacer? Luchar contra eso. Luchar contra eso, quitar los contadores, porque la ventaja es que, vas a poder contratar tarifas, con discriminación horaria de verdad, ya veremos, parece que sí, o sea, que tiene unas ventajas para el usuario, claro, cuando estén desarrollados, pero podemos discutir, si eso te ha escrito, esa es otra historia, pero tu problema con que se producen emisiones y tal, ya está forjado, es que vamos a seguir hablando de, de la radiación electromagnética se me emiten, ¿no? Entonces, esa es la historia, entonces, perdón, no. Pero ahora sí, la última. No. ¿Se va a comprar? Sí. ¿Alejo? ¿Ya? Vamos yo. Bueno. No, en esto de los puestos de trabajo, yo siempre digo, podríamos dejar de usar el correo electrónico, volver al correo de papel, y crearíamos 200.000 puestos de cárcel, no es, no va a decir la cosa, no era de esto la que ni habla, es un poco el tema de la respuesta de los medios de comunicación, que puede ser lo mismo con las antenas, que con los genicos, que con otros temas, que cuando metido el tema medioambiental... No se oye nada, no se oye. No me acoplo, no me acoplo, no me acoplo, no me oye. Yo no estoy, estos son las putas amsenas. A ver. No, simplemente en el tema de los medios de comunicación, que es que en algunos campos, y yo lo veo en otros temas, tipo medioambiental, es que simplemente, ni siquiera puedes convencer a los informadores habituales, porque es que ponerse del lado científico, es como perder credibilidad. Y entonces es que ahí estamos, como en un círculo vicioso, que no sabemos qué hacer. Entonces, lo importante sería convencer a los medios, de que se miraran las cosas con cuidado, pero es que yo lo veo casi imposible. Ahí no estás, no, no salió del caso, este de las antenas que he puesto aquí, compañeros, estamos los dos en la ideología y medicina física, o sea, que somos ahí en el departamento, en la universidad de la Universidad de la Mancha, pues deberíamos ser los primeros a los que tenían que ir a preguntar, y no fuimos los primeros. Vinieron al cabo de un tiempo, cuando ya estaba una pelota hecha, que nos negábamos. Nos negábamos porque teníamos miedo a que dieran la vuelta y tal. Nos planteamos una estrategia, y bueno, ¿cómo lo hacemos? Y fue pues, con medios de comunicación, vamos, te explico, tal, y al final, yo lo que estaba haciendo era educar al periodista, enseñarle, y al final me decía, no, es que a mí me interesa mucho, porque también me preocupa. Y entonces, ah, pues me deja mucho más tranquilo. Entonces ya le daban otra historia, otra cosa que hacía, te hago una, te doy la, o sea, me haces una entrevista, pero me pasas, me pasas el artículo. Y no te dejo que lo publiques hasta que haya noblea. Y con eso lo hemos tenido que hacer varias veces. Y lo hemos conseguido, hemos conseguido reportajes muy buenos, doble página, con muchas imágenes, en el que yo había revisado, dirá, bueno, ¿qué estás haciendo de censor? ¿no? Lo que estoy haciendo es revisar, y procuraba no cambiar nada. Pues, imprecisiones, no es intensidad, hay potencia, hay energía, hay que ser preciso, cambiaba alguna cosilla así. Y eso nos costó conseguir. ¿Qué pasa? Que en Albacete este tema, estaba parado. Yo me lo hace que me voy a ver una noticia. Y es que si hay alguna cosa en la antena, Teresa Rodman, de la tribuna, me voy a llamar a mí. Esta es de más que Álvaro, cuatro periodistas y digital. Me van a llamar a mí, Gregorio, de Llego, que me van a llamar a mí, me van a llamar a mí, me van a llamar a mí, me van a llamar a mí. Y entonces pues saben que ahora las plazas es, o sea, se hace con Amelo, hacer canta. Nuestro éxito ha sido ese, conseguir convencer o apagar estos movimientos anti-antenas en Albacete con información. Todavía existe, pero seguramente existe miedo y que la gente prefiere no tener la antena. Pero bueno, por lo menos eran más tranquilos. Y ha sido, como digo, un trabajo y nos mirábamos. Y en algunos casos, por ejemplo, en Televisión Española que nos grabaron para la región, como te graban media hora, te graban media hora, y te miten. La frase donde te has cagado, me has cagado. Pues yo le decía, dime qué frase quieres que diga. Te voy a decir una frase. ¿Cuántas vas a poner? ¿Una o dos? Pues te grabo dos. Dos frases. Por lo menos sé que la información que yo doy va. Porque luego la descontextualicen, tal y cual. Pero, hemos tenido ahí bastante interés. El proyecto surge a raíz de este movimiento y esta demanda social que había en Alba Centro. Y eso es lo que hay que intentar conseguir acercar la ciencia. Este tipo de cosas. Este acto que tenemos aquí, esta conferencia. Todos estéis convencidos, pero seguro que todos habéis aprendido algo. Seguro que habéis aprendido algún argumento para que el primero que te diga es que esto no se quiere. Y me hagan a ver. Si esto es así. Bueno, si vosotros hacéis de altavoz y vais transmitiendo, no es una... No, 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 está pasando bien solo. A mí me parece que acercar la ciencia a la sociedad es que es un requisito básico del profesor de universidad. Lo comentábamos el otro día en una mesa redonda a través de Skype para ciencia, ciencia es. ¿Puedo ver si hay un consejo de la vida? A lo sé para los hombres. Por eso. A lo mejor tal. Pues, recomendábamos eso, que debería ser obligatorio que los profesores universitarios, los investigadores, como parte de nuestro trabajo acercar esto a la ciencia, hacer estas cosas, yo esto lo hago con mucho gusto, pero considero parte de mi trabajo. Es que mi trabajo me gusta y esto disfruto un montón. Pero eso es lo que hay que intentar conseguir para la gente. Los científicos se acerquen, lo que pasa es que a veces te acercas y sales escalando, a mí ya me pasó. O bueno, en la televisión, en el museo, le tuvimos que presentar una demanda al tipo, por fin a la mesa, pero bueno, sabes el precio y ya lo vas controlando. Nada más. Nada más. Vale, pues, muchísimas gracias. Gracias Alberto. Bueno, es verdad que todos veníamos con una actitud muy receptiva, pero lo que tú has dicho tienes toda la razón. Ahora tenemos más argumentos con los que a lo mejor quitarles ansiedad a personas que hasta ahora solamente le decíamos venga ya cállate. Bueno, pues gracias a todos. Todavía no tenemos la fecha exacta del escépticos de diciembre. Es probable que sea el día 14, pero como los cauces de información no son los habituales, pues ya os enteraréis. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.